El progreso para mí es mejorar la calidad de vida de todas las personas, de todo el mundo. La idea surgió porque yo tuve un accidente en motocicleta y estuve más o menos seis meses en rehabilitación. Me fracturé el codo y en esos seis meses de rehabilitación tuve seis meses repitiendo el mismo ejercicio. Y fue ahí donde se me ocurrió la idea de por qué no hago un juego que me esté divirtiendo y realizando la terapia a la vez, juntando puntaje o compitiendo con el de al lado en el mismo hospital. Mi emprendimiento se llama KineMotion, es una plataforma interactiva de rehabilitación de pacientes mediante videojuegos terapéuticos. Estos videojuegos terapéuticos ayudan a la motivación y a la adherencia del paciente para que no abandone sus sesiones y para que mejore sus condiciones de vida. El beneficio que tienen los pacientes es que están jugando pero a la vez están recuperando ya que están obteniendo puntaje. Es una gamificación en su terapia. Y además tiene otro beneficio que para el asistente de salud, quinesiólogo, terapéutica o médico, está teniendo los resultados de sus pacientes. Y puede ver automáticamente el progreso que están teniendo sus pacientes. Después se fue modificando, se fueron adaptando mejores terapias. Yo, por lo general, no soy terapeuta, no soy médico, pero soy desarrollador. Entonces invité a terapeutas, a quinesiólogos, a médicos y ahí se fue creciendo más esta plataforma. En este momento tenemos ocho videojuegos terapéuticos que simulan las terapias que ya realizan. Pero son videojuegos asociados para las personas que tienen problemas con Alzheimer, enfermedades neuromusculares, muscoesqueléticas, Parkinson, entre otros. Lo distribuimos tanto como para hospitales, clínicas, servicios de salud que son de municipalidades y también fundaciones y colegios. Quise ser emprendedor porque tú te aburres trabajando siempre lo mismo o trabajando para otros, pero no por tus sueños. Y cumplir el sueño también de ser emprendedor, de agrupar un grupo de gente para ayudar a más personas. Yo pienso que nuestra plataforma ayuda socialmente a gente con discapacidad. Nosotros queremos acercar la rehabilitación a todas las personas, a los que están lejos de las ciudades grandes, a la gente que vive aparte de las ciudades. Acercar la rehabilitación, entonces el progreso tiene que llegar para todos, no solamente para uno.